¿Qué tal gente? Estamos aquí de nuevo en esta serie que he empezado y en la anterior ocasión nos habíamos quedado levantando este asedio de Santiago y bueno vamos a continuar a ver qué tal, tenemos que hacer muchas cosas, por ejemplo pagar este préstamo y de momento vamos a pensar, vamos a pensar por ejemplo qué voy a hacer, bueno de momento estamos levantando el asedio, pero cómo ganar esta guerra, yo no puedo pedir la paz a este, o no, no puedo pedir la paz, la paz la tiene que pedir este cabrón de nuestro rey, así que tenemos que conseguir, yo creo que tenemos que conseguir 100% del War Score para ganar, pero bueno, yo no lo sé realmente, esto va a estar muy cabrón, yo espero ganar la guerra, ojalá y ganemos la guerra, bueno es que hay que ganar la guerra, porque si pierdo esta guerra, pierdo el juego, porque es una guerra santa por Galicia, y eso incluye Santiago, así que, hay que darle, hay que darle, bien vamos a levantar este asedio, a ver si podemos recuperar nuestro War Score, y por ejemplo si esta gente, ahora están en guerra con los de Gaviera también, qué problema, nosotros están atacando, a un conden raro ahí, bruce ortolosa, bueno, ahí veo que están atacando a Soria, y nosotros estamos atacando un poco de ejército, y nosotros, así que podemos Actually vamos a hacer parte, vamos a hacer parte, vamos a hacer parte, vamos a hacer parte, aqui podemos acumular, Vamos a promulgar en alguna de las medidas donde está. Ah mira, podemos investigar una tecnología. Ah, debemos circunfasear esto que podemos. Bueno, voy a esperar para tener esto. Esto me falta poco. Esto me va a aumentar un poquito el tamaño de la gente. Eh, me aguanta. Lo que iba a hacer era buscar el... Por ejemplo. Y aquí me voy a poner, no. Me voy a poner, bueno, vamos a aumentar la leva de los mobles. Está bien, vamos a darle. Y... bueno. Bueno. Y a ver si nuestro descendiente ya capturó. No. Aquí nos vemos estresados, deprimidos y toda la mierda encima. Mientras tanto... Vamos a recuperar un poco de puntos de guerra. Una visión. Que podamos dar, nos ponemos a la visión. Y listo. Un mínimo de que esto se pueda. Podemos estar consajero. y bueno vamos a ver, no quiero aumentarle la velocidad para dos porque quiero enterarme muy muy bien cuidadosamente de todo lo que esta pasando, no quiero perderme ni un solo detalle y mientras estamos tratando el asesor y vamos a ver que pasa por aqui en Europa por ejemplo, parece que vulgaria esta teniendo el problema oh, estan los de bizancio, estan hostiles con estos una revuelta en bizancio que pasa bueno, para que algo pase lo que se ha formado es logami oh, ya estaba yo ok, no se, si ya estaba yo vamos a lo mastro, hemos levantado el asedio asi que ahora vamos a seguir a nuestro rey por aqui vemos unas contra tropas eh, a ver si ya tengo la tecnología para esto o no que pena vamos a ir a... quiero quiero agarrar estos ejercitos por ejemplo cuando se salga en una batalla con los franceses o o con nuestro propio rey o con nuestro propio rey ok, yo solo con 200 hombres que tengo no voy a hacer nada vamos a ver vamos a ver esto mira, estos van por ejemplo en la jera y yo creo que van a ir atacando hacia azoria y si nosotros llegamos podemos hacerse la ira jugada pero pero a ver donde va se mueve navarra va navarra ahora vamos a ver va navarra y este yo creo que si lo van a hacer vamos a ver la velocidad que si llegamos a tiempo podemos salvar al francés o lo que salga vamos a ver se va a armar una batalla aquí yo creo que no vamos a llegar o si o si podemos ir no se aquí llegamos a Burgos la vamos a llegar oh pues me hizo una ilusión nada más porque al final el cabrón nos ganaba a barra ehh bueno y aquí que pasa está el rey ahí asediando bien no hay que esperar a que es esto es cierto por no ser pero será algún vasallo de respuestas ehh pero bueno a donde va este estoy quiero seguir a este ejército del francés porque ehh presidiendo está presidiendo al otro ejército del de y me interesa ayudar al francés que recuerda que tengo tengo un personaje bastante fuerte lo mal por ejemplo se podría cambiar ya mi esto un poco pero todavía no puede no no pero es una pena que agarraran a nuestro rey ahí solo de hecho estoy sacrificando mucho dejándolo solo porque de yo no sé realmente si encontraré al francés aquí o ahí en alguna batalla pero bueno vale se vale intentar que va yo no creo que no sé nada una cosa puntuación de guerra ellos tienen 2 tienen 28 a favor y aquí bueno voy a volver 2 por aquí a ver estoy haciendo esperate esperate quedo aquí yo no puedo pasarlo si continuemos espera bueno quedo 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 quiero ir allá rápido tengo que estar al tanto de quien va ganando la guerra y espera que te pusiste a favor de rey ah si ya pensaba que están ganando eh si es hora que este ha hecho un investigador si no se ha hecho un investigador si no se ha hecho un investigador hasta día que es que hay un investigador y ya que es un investigador No se, oh, uff, esperate, ya me iba preguntando donde están los ejércitos de... Estoy sacando el asedio, y eso no me gusta. Parece que el francés está ocupado en sus tierras, atendiendo otros asuntos, por ejemplo esa revuelta, y esa otra guerra que tiene por ahí. Igualmente este, una revuelta, campesino de mierda, que afectan mis intereses. Hay un 50%, 51% y yo no puedo poder poner blockback, mirad. Bueno, voy a dar una cosa... 26%, 64%. Bueno, como esta, este territorio no está ocupado por nosotros, así que no nos afectará a nosotros. ¿Y esto qué? ¿Está ocupado por quién? No sé, de distancia media. 60% de actuación. 60% de actuación. Que triste que esta gente se haya matido una... maldita revuelta. 60% de actuación. Podríamos eliminar a este ejército si nuestro rey fuera un poco más inteligente. Pero como es una puta mierda la guía. Prefiere... hacer... asediar esta ciudad después de ir a eliminar ese ejército que... Con el tiempo se va a hacer más fuerte. Espera, que aquí hay algo. Por ejemplo, si van a agarrar. Vamos a hacer un intento. De... creo que podemos hacer algo con juntas. ¿A dónde va? Ok. Va aquí. Aquí. No sé si me falta algún ejército por aquí pequeño. ¿Se va a armar una batalla aquí? O sea... ¿Y esto qué es? No sonables. Son buenos soldados, pero cuando ahora no llevo... Bueno. Bueno ya. Yo supongo que me ibas a ayudar... Pero no sé. Al menos nuestro... Ya se me dio. No podemos dejar que nos pierden en navaja. Además, hay que aprovechar que tienen pocos números aquí. Si, este va a Navarra, ahí lo, ahí lo cogen, están desgraciados, espérate, espérate, eso es, vamos allá, vamos a reventar ese ejército, espérame, que si nuestro rey, eso, si nuestro rey se une a esa batalla va a ganar puntuación de guerra, eso me interesa, nosotros solo vamos a ganar prestigio, yo no entiendo por qué las victorias que nosotros ganamos no cuentan a la puntuación de guerra, a ver, mira, hemos ganado la batalla, pero no ganamos puntuación de guerra, ganamos, por ejemplo, puntos mentales, llegar, prestigio, cambio en puntuación de guerra, pero yo no lo veo representado aquí, eso, a ver, bueno, Lo interesante es que hemos, al menos, que ha perdido el sacrificio, Covarde, ha ganado un buen caso, bueno, vamos a ver, si podemos ganar esta maldita guerra, y a ver, Enfermos estamos, no vamos a dar lo que me faltaba, eh, bueno, El rey de Francia Media, tiene un 70, perdón, tiene un 78% a favor de la guerra, y este tiene un 3%, No me interesa, tenemos un 81% a nosotros, eh, no me interesa, por ejemplo, que esto llegue al 100% antes que nosotros, porque eso significaría que va a firmar una tregua, y saldrá de la guerra, y eso se traduciría en que nosotros nos quedaremos sin apoyo de Francia, Lo que significa que, en cada homos, estaremos con ellos, eh, bueno, no lo vamos a ver, mejor, Espero no morir, no morirme, no estoy a acabar esta maldita guerra, al menos, No han salido poderosos, gustado, Si me dio 3, solo lo puse ahí, por complacer de nada más, Oh, qué alegría, Vamos a cazar, ejércitos, pequeños, Eh, ahora sobre todo, voy a conseguir ganar, Bueno, pues, ya que este no tiene ganas de entrar en una batalla, pues vamos a ayudarlo en la serie, Es necesario ir allí, 1% a favor del Sultán, 2% a favor del Sultán, O sea, ¿Qué estará pasando ahí? Oh, interesante, mira esto, Atacando a Emir, La, 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 en guerra civil a Aslamir para aumentar el poder del Consejo, Qué buena revuelta, me viene a esta hora, Vamos a estudiar, estudiar rápido, Aunque, Mmm, yo podría ir, No, yo creo que no, Podría yo intentar, Acabar, aniclar ese ejército 288, Si es que se puede, claro, Y si se aparece la oportunidad, Si se aparece la oportunidad, Ahí estamos, Ahora, Xeno, Un descenso, Un descenso, Un descenso, Un descenso, O sea, ya, Solamente una, Ah, es que es este, Ah, es que es este, El que está en guerra, Y por ejemplo, Este no está en guerra con este, Bueno, yo no voy a, No voy a ir a perseguir ese ejército, Ademas, Ademas, no superan el numero, No se, Vamos a hacer, Ya mejor que ademas, Mojito tambien el oro, Vamos a aumentar la velocidad, Vamos a aumentar la velocidad, 96%, Si no son un ejército, Hay algo aquí, Esperate, Oh, ¿A donde van? Ah, que van, No van a otras malas, Si yo tuviera un ejército decente, los debería ser el intento de bloquearles el vaso, pero... Ejército decente, ¿cuántos son? La hoja es la joya. Vamos a obtener 100% mejor aquí, rápido. Si hacemos esta provincia, yo creo que ya... He logrado sumar la discordia en Navarra. Ah, este es el hombre. Coño, qué... Qué lástima. Por la culpa de este desgraciado, no vamos a firmar la paz ahora. ¿Y de dónde van ahora ellos? No. Qué mal. No. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Impresionante. Pero, también es impresionante que nuestro medioque rey de mierda de Asturias no haya reclamado ningún territorio. Es decir, nos hemos ido a la bancarrota en esta maldita guerra y nuestro rey ni siquiera ha reclamado una provincia. No hay ningún puto territorio. Qué puta mierda. Pero, ¿es que importa en guerra todavía lo menos? O sea, yo no... No acuerdo. Espera. No. 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 Está en el prego. Hasta el... 11 de septiembre del 1769. 10 años. Pues bueno, hay que aprovechar esos 10 años. Bueno, vamos a... Ok, vamos a descansar, y hay que aprovechar esos 10 años para fortalecernos, no sé, ahorrar dinero, construir, etc. Va a crear el título de educado de Alexiaz, nombra un comandante. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver cómo la guerra con Francia. El sultán le está ganando la guerra a Francia, a este, para occidental, pero el de Francia Media está ganando. Bueno, muchas gracias a los profesores que contuvieron en gran medida. No es así de hacer una alianza. No. Yo creo que el que va a agregar Francia Occidental va a ser este. Porque ese es el que está más joven y los demás son de la misma dinastía. A menos que a este no se le hagan algún tipo de complot o algo y se no hará. No se nos hagan..... Bueno, sigamos del 2%. Hmm, ¿seżej hará? Es decir cada vez, cargamente y beneficiarse a lo mejor colet similar Ο radios,mayeró las autoridades. Orgulloso... Prestigio. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no hacen ganar prestigio. Y nada, así que... Un enno. Somos en ellos. Bien. Bueno. Bueno, yo seré aquí por el rasgo de mi permiso a nuestro heredero. Eso está bien. Todavía no lo podemos seleccionar. Pero podemos hacer algo. Para mantener, por ejemplo, relaciones con Francia. No. No. Podemos unirlo al rasgo de mi. Pero... Para que sea que no... Es decir... Si nos tenemos ahora llorando, no vamos a llorar mucho. Porque ya estamos... Ya estamos al límite. Así que bueno, lo siento. Lo siento por ti, amigo. Aunque... Yo creo que sí que lo voy a aprovechar. No lo sé. Ahora... No. Lo quiero que voy a... A ver. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Si, pero yo soy legendario, yo creo que todo mal distancia media, acepto su oferta de un pacto de no ereción Pues bien Y una alianza, no? Coño, si? Hmm, aunque, creo que eso es una decisión muy precipitada Porque, eh, puede hacer caso, por ejemplo, que Francia Occidental le decae la guerra a Francia Media Y yo creo que entonces, eh, poder mis relaciones con Francia Occidental Pero bueno A lo que iba primero era a ver si podemos casar a nuestro hijo con Armin García No, no, y con Armin García Tampoco Bueno A ver Bueno Eh, sigamos Estamos en guerra De nuevo Y bueno Yo no voy a aportar una mierda Simplemente me uni por el pacto de llamamiento de las armas, pero Me duele Es que no voy a aportar una mierda No puedo aportar una mierda No puedo aportar una mierda Bueno, puedo, puedo ayudar, lo moral menos Solo con mis tropas No, no lo haré, es que necesito recuperar la economía De nuevo heiten casi ganando Claro, si Si, por ejemplo Por ejemplo pero bueno, esto esta interesante porque ellos tienen ventaja por terreno coño déjame ver la batalla porque no puedo ver la batalla a ver no me deja ver la maldita batalla, bueno van a perder por numero ahhh que lastima eso les va a bajar un montón de puntos de guerra a ver casi alrededor del 11% de la batalla bueno, es que bueno, vamos a hacer todo, es que no tengo remedio de mas ademas oye, vamos es un bien un bien comun si ellos pierden el territorio, me beneficia a mi tambien aunque tengamos una mierda de ejercito, pero vamos a ver que sean no 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 Ah, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con 250 hombres, igual lo que puedo reclutar Bueno, podemos ahí agarrar a esta gente Se fueron Estos vuelven, van a Rossellón y van a seguir asediando Aunque no tengamos un buen ejército, pero sí que tenemos, por ejemplo, un buen general Vamos a ver si podemos reclutar, ¿ya? Vamos Y esto Bueno Voy a contar con Nuemas, estiró la versión normal Imposible de Nuemas Esto está encarcelado ¿Hereje? Eh, bueno, espérate Quería que te diga a este, pero esto no soy el pueblo ¿Y esto no hablo en Grande? Oye, es que esta para investigar el tono de nuemas Y entonces no se puede. Bueno, de hecho vamos a quitarlo de esta. Vamos a ponerlo en el que se hace militar. Bueno, vamos. Continuamos. De una guerra a otra guerra. Aunque casi en unos cuantos minutos voy a dejarlo. Voy a dejar el episodio. Vamos a ir a la frantera. Es que como digo, que los franceses ganen esta guerra, también me beneficia a mi. Porque eso disminuye el poder de los árabes en el lugar. Vamos a ver, yo creo que nos vamos, nos van a reventar aquí. Vamos a ver que pasa. Aquí estamos, liderando un ejército. Ellos ahí no tienen en general aquí. Si este francés se me vio de ahí, pero... Parece que no sabe hacer más nada. Pero perdimos. Es obvio que nos superamos por demasiado. Bueno. Estamos perdidos. Pero, a ver una cosa. Este hombre ya no tiene dinero para contratar a mercenarios. Así que solo le queda esto. Y no creo que vaya a poder con otros franceses. Así que... Yo creo que al final, al área vamos a tener ganando... Eh... Los occidentales. Pero... Bueno. Ya creo que... Creo que voy a grabar dos minutos más. Y lo voy a dejar aquí el video. Vamos a meter un poco de velocidad. Vamos a... Volver de nuevo. A ver si lo podemos hacer frente. El está regrupando a sus ejércitos. Vamos a tener que ir a los restos. Vea, son másọceles y una vuelta de trabajo por todas. 50 al prestigio. Aprecio a una, la masajero, por invitarlo a millionaire. Por la muerte. Vuelve de nuevo. comments. Vuelve de nuevo. 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 Bueno. Bueno, cuando llegue aquí ya, cruzando los Pirineos, lo dejo ahí. Mi maestro, el tío se ha abrazado en la pregrosa agarría. Me ha sido un ultimato. Ahí estamos. Bueno, aquí ya lo voy a dejar, gente, así que espero que les haya gustado este episodio. Hemos salido victoriosos en la primera guerra contra los árabes en la península. Y bueno, me está gustando cómo está saliendo todo y espero que ustedes estén bien. ¿Cuántos años han pasado? No, 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 no. Han pasado cuatro años. O sea, en estos cuatro años hemos logrado finalizar, culminar la guerra, la proctífera guerra contra los musulmanes. Y afianzando nuestra presencia en la península higurista. Y nada, pues, hasta luego.